¡Aaah! 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 Vale, ¿a dónde vamos? El tren está parado en Redstone Street. Hay que llegar a la estación de Fox Park. ¿Lo puedes programar? Eh, soy la Super Poli. ¡Dalo por hecho! No ha sido posible establecer la ruta. Por favor, vuelve a intentarlo. ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ah! 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 ¡Ahhh! Buen trabajo, Super Polly. Estoy impresionado. ¿Estamos listos? Sí, casi. Necesitamos treinta o cuarenta minutos más. Nicolai, ¿cómo vamos? La ciudad está infestada. No podremos salir por la fuerza. ¿Qué hace ella aquí? Nos está ayudando con el tren. Mal momento para ir con equipaje. No es de fiar. No será capaz de disparar. Eh, tranquilo. Hará que te maten. No le hagas caso. Todos estamos nerviosos. Oh, venga. Otra vez no. Viene a por mí. Eh. Lo distraeré. Eh, espera. Jill. Jill, no. Maldita sea. ¡Vamos, bestia inmunda! ¿Quieres estar? ¡Yo te daré estar! ¡Yo te daré estar! ¡Aaah! Ahora o nunca. ¡No! ¡Carlos, me recibes! ¡Carlos! Necesito otra salida. ¡No! ¡No!